Domingo 7 de junio vamos con nuestro 321 de hoy. Se está hablando mucho de ese borrador, de un decreto que el gobierno quiere sacar ya a partir del próximo martes en consenso con las comunidades autónomas. Está negociando con ellos cuáles van a ser las medidas que van a regir nuestra vida a partir del 21 de junio cuando acabe el estado de alarma y entremos en esa nueva fase que es la fase de nueva normalidad hasta que aparezca una vacuna. Bueno, ya hemos sabido, es de sentido común que sea obligatorio el uso de las mascarillas. Para quien no lo haga habrá sanciones de hasta 100 euros. ¿Cómo? ¿En qué situaciones? Ya lo sabemos. En el transporte público, en lugares cerrados y, por supuesto, en sitios al aire libre que no podamos mantener por aglomeraciones esa distancia de dos metros de seguridad. Repito, hasta ahí veremos el resto del contenido del borrador. Lo que sí que parece con este decreto es que el gobierno quiere de alguna manera seguir rigiendo nuestra vida aunque se levante el estado de alarma. Dice que es para evitar nuevos brotes. Algunas comunidades autónomas pueden interpretarlo de otra manera. Veremos qué pasa, pero desde luego no se acaba el estado de alarma y se cede por completo la gestión a las comunidades autónomas porque el gobierno, a través de este decreto, quiere seguir interviniendo las medidas sanitarias, de higiene, políticas sociales, económicas, durante la pandemia. Segundo aspecto que cambia en nuestra vida y además a partir de ya y a nivel nacional estemos en fase 2 o estemos en fase 3. Tiene que ver con el transporte. Los trenes, los autobuses, sean urbanos o interurbanos, a partir de ya, del lunes, van a empezar a circular con todas las plazas disponibles. Siempre que se pueda habrá que mantener esas distancias de seguridad, asientos libres, pero si no, se acaba esa norma que regía hasta ahora durante la pandemia que era que solo podían ir a la mitad de su aforo. Ya pueden ir, como decimos, a pleno rendimiento, autobuses, trenes, metros, etcétera, etcétera. Esto crea un peligro. Hemos visto esta semana precisamente imágenes del metro, por ejemplo, de Madrid, con muchas aglomeraciones en zona punta, mucha gente está volviendo a trabajar y esto dificulta muchísimo el mantener distancias de seguridad en un sitio cerrado, aunque llevemos mascarillas. Vamos a ver cómo se hace ese control. También dice el gobierno que en aquellos transportes públicos, por ejemplo, el autobús o un tren o un metro que podamos ir en una plataforma de pie, que no haya más de dos personas por metro cuadrado. Tampoco me imagino a la gente midiendo exactamente las distancias de un metro cuadrado, cuánta gente hay en hora punta, si hay mucha acumulación de gente. Lo veo complicado, sobre todo, de controlar en un vagón, por ejemplo, de tren, de metro o en un autobús, en una parada donde haya mucha gente. La pregunta es, por tanto, cómo se va a controlar. Y algo similar sucede con las medidas que se quieren adoptar en discotecas, en casinos y, bueno, más fácil en las plazas de toros, que es otra de las novedades. En discotecas, a partir de la fase 3, ojo solo, a partir de la fase 3, se van a abrir los locales de ocio nocturno, bares, discotecas, un tercio de aforo obligatorio en la mascarilla y la distancia de seguridad. Claro, pero dicen que va a estar prohibido bailar, que se pueden colocar en mesas en la zona de baile. Pero, ¿realmente va a haber en una discoteca dos metros de distancia entre grupos, cuando no sea el grupo en el que vas? ¿Y cómo van a tener las distancias y la higiene, por ejemplo, en los baños, que ya sabemos todos lo que pasa en los lavabos de discotecas, que muchas veces no reúnen las condiciones óptimas por un mal uso? ¿O si hay alguien que liga en una discoteca y no se conocían antes, dos metros de distancia? En fin, lo veo bastante complicado, sobre todo teniendo en cuenta que por la noche la gente, bueno, pues bebe, se desinhibe y posiblemente la mascarilla acabe no sabemos dónde ni de qué manera. Lo veo complicado. El gobierno apela a la responsabilidad de la gente, igual que en los casinos, donde como máximo un 50% de aforo en las plazas de toros, en una segunda fase, podrán abrir esas plazas para un máximo de 400 personas, en la tercera fase para 800 personas. Ahí sí, con butacas preasignadas, ahí sí va a ser más fácil en el caso de una plaza de toros que haya distancia entre los espectadores. Pero me preocupa el tema de las discotecas y del transporte público porque realmente hablan de la responsabilidad ciudadana y yo cuando dicen esto está muy bien porque la mayoría de la gente cumple, pero si vas en un metro abarrotado y eres responsable, ¿cómo puedes tú mantener la distancia de seguridad? O coges ese vagón y te esperas al siguiente porque si vas hasta arriba, ¿cómo vas a mantener, por muy responsable que seas, la distancia de seguridad? O si estás en una discoteca o en un bar, tampoco puedes responder por la responsabilidad de todos en un baño. ¿Lo van a estar limpiando cada vez que entre una persona? ¿Cómo hacen, por ejemplo, en las playas o dicen que van a hacer? No sé, lo veo algo complicado. Y cuando hablan de la responsabilidad ciudadana, pongo el ejemplo de Suecia, que esta misma semana ha reconocido el ministro sueco de Sanidad que ha sido un error fiarlo todo a la responsabilidad de la gente porque ni siquiera los suecos, que muchas veces los vendemos como la Dalit del civismo, han sido capaces de ser tan cívicos y ha habido y se ha propagado la enfermedad del COVID de una manera tremenda, mucho mayor que en otros países nórdicos. Está muy bien lo de son medidas sensatas, está muy bien intentar apoyar a los sectores económicos para que reabran. Repito, noticias en general bien acogidas por esos sectores, pero vamos a ver en la práctica cómo se lleva a cabo. En cualquier caso, la vida continúa y tenemos todos que intentar asumir también nuestra responsabilidad. Ahí lo dejamos, espero, vuestros comentarios de estas nuevas medidas, a ver qué os parecen, si las veis necesarias, no, si tenéis miedo, si creéis que el virus está controlado o si por el contrario que puede haber rebrotes importantes. Espero vuestros comentarios en nuestro canal de YouTube.